Está detenido Jonathan Morel, es uno de los referentes de Revolución Popular. Está detenido porque, entre otras actividades, se sospecha que él, a partir de su carpintería, tenía una suerte de relación con la empresa Caputo Hermanos y de ahí obtenía fondos para financiar a Revolución Federal. Este es Jonathan Morel. Este es Jonathan Morel, el hombre de las antorchas, el hombre que fabricó la guillotina. Lo que te vamos a mostrar ahora es una recreación de los diálogos obtenidos del teléfono de Jonathan Morel en los que habla de su relación con la empresa Caputo Hermanos y especialmente con Rosana Pía Caputo, que es la hermana. Mirá, le dice un amigo, un amigo de nombre de Nicolás, le dice que cuando surge que Caputo Hermanos le había pagado una millonada de pesos, le dice, en la entrevista tendrías que decir el monto total, el monto total son 13 millones 560 mil pesos. Y Morel le responde, no, que se queden con los 7 millones, el resto no tienen forma de saberlo. ¿Sabés cómo se supieron? Porque Caputo Hermanos presentó la documentación de los 13 millones y medio de pesos. Lo blanqueó. Lo blanqueó ante la justicia. Entonces... Siguen hablando de esto, le preguntan, ¿te comunicaste con Rosana? Rosana es Rosana Pía Caputo, la hermana de los Caputo, que lo contacta a Morel. Ah, ella no lo sabía. Bueno, entonces él le dice, sí, ella no sabía nada, que yo estaba metido en temas de política. Esto confirma lo que dice Caputo Hermanos. Cuando me contactan, no existía Revolución Federal. Yo ni siquiera lo conocía a Leonardo Sosa, que es otro de los referentes de Revolución Federal, a quien Jonathan Morel se indica como el verdadero líder de la agrupación. Te entiendo. Vemos la próxima placa. Te entiendo. Jonathan Morel le dice, le explica a su interlocutor, por qué él tiene facturas por dos millones y medio de pesos y por qué su mujer y su socia, su ex mujer y su socia... La desdobló. Exactamente. ¿Sabés por qué lo desdobló? Para evadir impuestos. Sí. Y lo dice claramente. Si yo facturaba todo, tenía que pasarme a responsable inscripto frente al IVA. Facturó una parte a Ilú, que es a Ilén Ballero, y otra a Evelyn, Evelyn Balboa. Son su socia y su expareja. Y así no me pasé de responsable inscripto. Estos outsiders que están en contra del sistema terminan haciendo lo mismo que hacen... Mirá, todas las empresas lo hacen. Vemos la última placa y aquí sí está buena parte de la explicación de por qué están detenidos. Este es el día de hoy del 13 de octubre. Es decir, había pasado un mes y medio desde el atentado contra Cristina. Dice que quieren seguir haciendo actividades públicas. La idea es reunir a todos los damnificados por los CAE, en el sentido este de que nos calumnian, nos injurian, a todos los que nos ensucian, como a El Presto, como a Danán, como a Patricia Bullrich. A mí me encantaría que estuviera Patricia Bullrich en una manifestación nuestra. No con un tinte político, sino con gente que está afectada por las mentiras CAE y las operetas. Si escuchá esto, porque es lo más llamativo de todos. Y además, porque van en contra de la libertad de expresión. Es decir, Jonathan Morel cree interpretar la libertad de expresión. Ese tipo igual está guardado. En estos momentos está detenido y hay una apelación denegada, una escarcelación denegada apelada en cámara. Cortita y al pie. Ayer escuché muy tarde que iban a, desde el juzgado, iban a periciar toda la facturación de Caputo y todos los movimientos bancarios para saber si hay algo más. Ese fue el objetivo del allanamiento que realizaron a la empresa. Tal cual.